Hola a amigos y amigas de futbolperuano.com, Sporting Cristal se ha caracterizado siempre por tener una buena cantera en los últimos años, sus jugadores jóvenes han tenido protagonismo en la Liga 1, y algunos incluso han sabido migrar a otros torneos más competitivos, bajo esa premisa, Gilmar Lora también podría sumarse a esa larga lista de futbolistas peruanos que militan en el exterior, pero como así, según el medio inglés Football London, el club Arsenal habría empezado a seguir de cerca al joven talento rimense, si bien es cierto el cuadro de la Premier League suele poner la vista en varios futbolistas jóvenes pensando en el futuro, lo del peruano ha empezado a sonar con más frecuencia para la próxima temporada. Dicho medio de Inglaterra incluso ha repasado la carrera de Gilmar Lora desde sus inicios hasta su llegada a la selección peruana de Ricardo Gareca, además ha compartido algunas declaraciones que brindó en algún momento su entrenador Roberto Mosquera sobre las cualidades que posee el joven lateral de 21 años. Solo especulaciones o realidad, eso solo se sabrá con el tiempo, y por supuesto con las actuaciones que pueda brindar Gilmar Lora de aquí en adelante. Por eso, de mantener un buen nivel y seguir siendo considerado en la bicolor, el joven lateral tendría muchas cosas a su favor para migrar, ya sea a la Premier League o a cualquier otra liga altamente competitiva.